Todo está en el marido En el marido Como el verano Te rosas A finales Siempre Tú vas a estar En mi mente Te veo pasar Siempre Te voy a recordar Con cariño Como la nave Con cariño Antes de creer No me sigas Siempre Tú vas a estar En mi mente Siempre Siempre Te voy a recordar Con cariño Con cariño Con cariño Siempre tú vas a estar en mi mente Siempre te voy a recordar Con cariño, con cariño Con cariño, con cariño